Hola, hola chicos, vamos a trabajar ahí en nuestro cuaderno y en nuestro libro, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de nuestra hoja de trabajo número 5. La fecha de hoy es jueves 7 del 5 del 2020, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar siempre haciendo nuestra oración como regularmente la hacemos todos los días, ¿verdad? Nos ponemos todos de pie ahí en el lugar en donde nos encontramos para hacer nuestra oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado. Te pedimos sabiduría, entendimiento para poder comprender todo lo que el Maestro nos explica. También te pedimos por nuestros papás, por nuestros hermanos y las personas que habitan en este país. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a practicar un poquito sobre la gimnasia cerebral que es de esta semana. Bueno, ahora ya vamos sobre el cuarto día, ¿verdad? Entonces vamos a practicar hasta donde tenemos que llegar el día de hoy, ¿sí? Esto lo vamos a hacer de la misma manera. ¡Gracias! 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 Y esta ha sido la la gimnasia cerebral del día de hoy, ¿verdad? Vamos a dar inicio al contenido del día de hoy. Nuestro contenido tiene relación con el centro de estudio, o sea, el lugar en donde nosotros estudiamos, ¿verdad? Vamos a ver quién se sabe el nombre completo del colegio en donde estudia. Vamos a ver, vamos a dar tiempecito para que algunos de ustedes se logre recordar, porque algunos se lo saben, pero no se lo saben completo. Pero yo sí me lo sé de una manera completa, ¿verdad? Tenemos que se llama, por ejemplo, acá lo vamos a escribir, Colegio Villarreal Atlántico Número 1, ¿verdad? Ese es el nombre del colegio, ¿sí? Entonces, vamos a recordarnos sobre las personas que trabajan dentro de la comunidad educativa. La comunidad educativa es el lugar en donde nosotros estudiamos. Vamos a ver quién se sabe el nombre de la directora del colegio. Es la persona encargada, ¿verdad?, de velar por todo lo que tiene que ver a nivel institucional del colegio. El nombre de la directora de nuestro colegio es Cecilia Altana, ¿verdad? Es el nombre de la directora del colegio. La subdirectora del colegio, que es la que nos atiende nosotros en la dirección, cuando nuestros papás o nosotros necesitamos algo, ¿quién es? Vamos a ver quién se sabe el nombre de ella. Muy bien, es Miss Mavi Aldana, ¿verdad? Ella es la subdirectora, la que nos atiende en la dirección. Pero se recuerdan ustedes que este año también tenemos otra coordinadora más, ¿verdad? La coordinadora tenemos acá, por ejemplo, ¿verdad? Es Miss Melina y también tenemos a Miss Rossi. Ellas son las dos coordinadoras, pero Miss Rossi es la coordinadora de preprimaria y ciclo 1. Y Miss Melina de ciclo 2 hasta carrera, ¿verdad? Eso ya lo hemos platicado nosotros dentro del salón de clase. Y acá tenemos también un ejemplo de nuestro cronograma, ¿verdad? De las personas que trabajan dentro de la institución o dentro del centro educativo. Por ejemplo, tenemos a las maestras y los maestros. Vamos a ver quién se sabe el nombre de la maestra de prekinder. Vamos a ver quién se lo sabe. Muy bien, es Miss Estela, ¿verdad? La maestra de kinder, ¿quién es? Vamos a ver. Miss Marielos, muy bien. Y la maestra de prepa, su maestra que tuvieron el año pasado, ¿cómo se llama ella? Miss Mónica, ¿verdad? Y tenemos también a la maestra de segundo primaria. ¿Cómo se llama la Miss de segundo primaria? Miss María, ¿verdad? Muy bien, y la Miss de tercero primaria, ¿cómo se llama? Vamos a ver quién se sabe el nombre de la Miss de tercero primaria. Muy bien, Miss Ivanova, ¿verdad? Y el nombre de su maestro, ¿cuál es? ¿Quién se lo sabe? Muy bien, es Esvin López, ¿verdad? Es el nombre de su maestro de grado. Entonces, vamos a repasar un poquito. Tenemos a la directora, la subdirectora, las coordinadoras y los maestros. Pero también, acá solo pusimos hasta nuestro ciclo, porque son más que todos los maestros que nosotros conocemos, ¿verdad? También sabemos nosotros que en nuestro ciclo trabaja el profe Douglas, que es el que nos da educación física. Tenemos a Miss Martita, que nos da computación. Tenemos a Miss Viviana, que nos da robótica. Tenemos a Miss Claudia, que también nos da formación musical, ¿verdad? Y tenemos a la Miss de inglés, se me olvidaba la Miss de inglés. Miss Maggi, ¿verdad? Muy bien, Miss Maggi. Pero fíjense que también son parte del colegio la persona que hace la limpieza, ¿verdad? Es la conserje, ¿no? Ella es Doña Osiris, ¿verdad? Y el guardia de seguridad, al que nosotros lo conocemos como poli, ¿verdad? Nosotros sabemos que a ellos nos rotan cada cierto tiempo. Entonces, es muy... Que no nos sabemos el nombre de todos, ¿verdad? Porque cada vez cambian a uno diferente, ¿verdad? Entonces, este es nuestro organigrama. Y en la hoja de trabajo que ustedes tienen, porque imprimieron o descargaron, ¿verdad? Tienen algunos ejemplos de cómo elaborar en su cuaderno un organizador gráfico, ¿verdad? El organizador gráfico ustedes lo van a hacer con cada uno de los miembros de la institución en la que ustedes estudian y van a describir cuál es la función de cada ellos, de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, este... Ahí en la hoja les van algunos ejemplos de cómo lo pueden realizar ustedes.